El nopal forma parte del ADN mexicano desde que un águila se posara sobre él para devorar una serpiente. Tiene funciones ambientales, nutritivas, bioenergéticas, ecosistémicas y económicas. Las nopaleras son extremadamente adaptables y viven desde litorales hasta alturas de 4.700 metros sobre el nivel del mar, siendo las responsables de que el desierto no sea absolutamente infértil. Es un producto que contiene grandes cantidades de vitaminas C y E, fibra y antioxidantes. Son ricos en minerales como el calcio, el magnesio y el potasio, los cuales ayudan a mantener la salud de nuestros huesos. Quizás es momento de apreciarlo como lo que realmente es, un superalimento endémico de nuestro país. Estamos aquí en el centro de acopio de nopal de Milpa Alta, donde se reúnen los productores de la zona a vender sus productos desde las 2 de la mañana. Vamos a reunirnos con Javier Ríos, uno de los promotores del lugar, para que nos cuente cómo ha sido el proceso. Don Javier, ¿cómo está? Buenos días. Hola. Buenos días. Bueno, don Javier, me gustaría muchísimo que me platique cómo nace este proyecto, por qué nace y desde qué año está. Aquí los campesinos, derivados a no tener un espacio físico para la venta, se organizan, se logra esto, empieza a funcionar. En el año 2001 se tienen registrados 4.500 productores. ¿Y hacia dónde sale el producto que se está vendiendo aquí? Se producen 350.000 toneladas al año y de ahí el 80% es vendida en este centro de acopio en Central de Abastos, Jamaica y La Merced. El otro 20% es exportación indirecta. ¿A dónde exportan? Hacia Estados Unidos, Alemania, España y Japón. ¿Pero es la actividad principal económica de la zona? Así es, así es. Esto es importantísimo para nuestra región, conservar esta actividad. La labor del agricultor es fundamental para que existan proyectos como el del chef Jorge Córcega, quien en la ruta de la Milpa trabaja de la mano con productores y comensales para revalorizar este ingrediente. Antes de venir aquí yo imaginaba que el nopalea, como el nopal que vemos en todas las imágenes, como un árbol. Aquí en Milpalta, ¿cuál es la que tiene? Esta se llama Opuntia ficus indica. El de Milpalta es el sabor que casi la mayoría de los mexicanos tenemos asociado ya de familia, porque el 80% de este nopal lo consume todo el país. Entonces, ¿en sabor? ¿Cambia mucho el sabor de especies? Claro, sí, por supuesto. Este clima que tiene Milpalta, sobre todo aquí en este pueblo de Santana, Tlacotenco, está perfecto. Entonces, ¿cuál es el verdadero problema de esta planta? Porque siento que en general es bastante noble, como dices, y se volvió un sustento de toda esta zona por lo mismo. Es el tema de las plagas. Eso es lo que nos ha afectado. Una de ellas es la grana cochinilla. Es una humedad que se va generando en la planta. La cubre completamente y la humedad que le quita pues te seca completamente el nopal. Y aquí, ¿sabes cómo se quita? ¿Cómo la quitan? Agua y cepillo. Este proceso y sobre todo este conocimiento pues ha tardado años, porque antes la mayoría pues sí tenía que usar pesticidas o agroquímicos y así, porque creían que no se podía quitar. Pero todo ese conocimiento se ha ido compartiendo y luego parece hoy muy sencillo, ¿no? Dices, pues qué fácil, agua y un cepillo y ya está. Pues sí, pero se ha tenido que ir aprendiendo para que al final sí logres un cultivo 100% orgánico, que es muy importante. Tú inventaste esto que se llama la ruta de la milpa. Sí. ¿En qué consiste? Es un recorrido que iniciamos justo aquí hace ocho años, donde lo que queremos mostrar es la riqueza en tema rural y de cultivo que tiene la zona, pero sobre todo gastronómica. Entonces le das un tour a la gente aquí. Claro. Ven todo de principio, luego cocina. Así es. Igualito que lo que vamos a hacer ahorita. Tal cual, tal cual. Algo muy importante que sobre todo tiene el nopal, que por eso yo creo que deberíamos consumirlo todos los días, es la fibra. Ah, sí lo había visto. Imagínate cuánta fibra tiene. Eso es la fibra del nopal. O sea, esto es como si al nopal le quitas todo y te queda como el esqueleto. Así es, exacto. Tal cual como lo dijiste. Muy bien. Entonces fibra tiene muchísimo. Si tú lo consumes, vas a tener un tema digestivo súper bueno. Otra cosa que tiene es calcio. Tiene vitamina C, un poquito, pero minerales sí tiene. Pues bueno, ahora es lo que te vamos a enseñar y te vamos a invitar. Vamos a limpiarlos. Vamos. Ok, y los vamos a cocinar para que los pruebes de ahora sí que Farm to Table es aquí. Súper, pues vamos. Pues vamos. Vamos. Y listo. Y ahora sí. Yo espero que te guste mucho. Estoy segura que me va a gustar. A ver, vamos viendo. Está buenísimo. Muchas gracias, Jorge. Está muy bueno. Gracias a ti. La salsa está buenísima también. De todos modos, ahorita nos esperan más platos, así que come un poco y ahorita que cocinamos... ¿No me lo acabo? Exacto. No, bueno, cómete cuatro, cinco, no diez. Vas a ver. Ok. Ahorita vamos a ir a cocinar a tu restaurante. Así es, así es. Súper. Antes de ir al restaurante de Jorge Córcega, pasamos a conocer a dos de las muchas mujeres que trabajan y viven del cultivo y la cosecha de nopal en Milpa Alta. María y Tere tienen 40 años haciendo esta labor. Hola, María. ¿Cómo está? Bien, mire, aquí trabajando. ¿Qué cuidado tienen con las plantas? El cuidado es que no tengan plaga, que no tengan araña. Se le abona y de preferencia pues con abono de caballo, lo más natural posible. Entonces por eso nosotros no necesitamos utilizar insecticidas. Entonces todo lo van haciendo de forma natural. De forma natural, hemos tomado cursos de las buenas prácticas, verdad, donde procuramos porque no se le eche agroquímicos. ¿Qué es para usted el nopal? Hasta cierto punto la tradición de todos nuestros ancestros. ¿Y usted cree que es valorada el oficio de ser un campesino en México? No. ¿Por qué cree esto? Pues por las mismas condiciones que tenemos, ¿no? De desigualdad, de que no hay una empatía de los compradores. No sé, probablemente es un desconocimiento, ¿no? Probablemente si ya conocen todo lo que se hace en el campo, yo creo que habrá gente que sí es valor. Como vimos, el nopal es una fuente de energía amigable con el medio ambiente. Una actividad comercial muy importante para México, pero no olvidemos, sobre todo, es un súper alimento. Por lo que veremos a Jorge transformar esto que recolectamos en el campo en un platillo delicioso. Bueno, pues ahora estamos acá en tu espacio. ¿Qué vamos a cocinar? Cuéntanos. Mira, parte de nuestro menú, obviamente incluimos nopales. Y vamos a hacer hoy una tostada. Vamos a nombrar los ingredientes nada más. Muy bien. Tenemos tomate, cebolla, sal en grano, hierbabuena. Muy bien, perfecto. Ok, primero con el corte del nopal. Estos ya los tenemos limpios. Me hago unos cuadros bien hechos. Creo que lo logré. Sí, muy bien, muy bien. ¿Tú qué crees? Sí, bien, bien. Muy bien. Y ahora, a ver, dime cómo vamos a cocer esto. Esto es súper sencillo. Esto es sal en grano, ¿al cual? Sal de mar. Entonces, lo que vamos a hacer es esto solamente. Se va a cubrir y con las manos nos vamos a ir mezclando solamente. Esta primera agua la vamos a tirar aquí en el pasto, para que se escurra bien. Todo regresa a la tierra. Todo, exacto. Esa parte es muy importante. Hay que cerrar los ciclos. Entonces, vamos a pasarlos al bowl. Y vamos a agregar los demás ingredientes. Y luego vamos a acomodar esto en una... En la tostada. Ponle el nopal. ¿Así o así, chef? Yo prefiero que aquí, porque si no... Se puede tronar. Exactamente. Con bastante nopal. Que se vea que aquí hay muchos nopales. A vista se ve súper bonito. Pero lo más importante siempre para cualquier cocinero y cualquier restaurante y cualquier lugar es probarlo. Entonces, por favor... Esta es mi hora feliz. Esta es la hora feliz, exacto. Entonces, bueno, vamos a probar esto. Está buenísima. Qué buena. Muchas gracias, Jorge. No, hombre, a ti. Qué bueno que viniste. Y sobre todo que puedas compartir lo que nosotros hacemos con nuestro trabajo. Y que cada vez más gente consuma nopal. Mucho más nopal, mucho más nopal. Ten en cuenta que no es solamente lo que tú consumes, sino también el beneficio que generas a la comunidad y a los productores. El nopal, además de ser delicioso, versátil y tener grandes beneficios para la salud, representa una actividad económica muy importante para muchos mexicanos. Y no lo olvidemos, una identidad nacional. Y no lo olvidemos, una identidad nacional.